Los ataques aéreos que Israel ha estado realizando contra la Franja de Gaza desde el sábado pasado son apenas el comienzo de la respuesta apuesta del Estado judío a la incursión de Hamas, afirmó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y remarcó que ese movimiento palestino solo ha empezado a pagar el precio. En una alocución televisada, el jefe de gobierno declaró, estamos atacando a nuestros enemigos con un poderío sin precedentes. El primer ministro dijo haber hablado con el presidente estadounidense, Joe Biden, y otros líderes internacionales, y haber recibido un tremendo apoyo para sus acciones. Vamos a erradicar a Hamas y salir victoriosos. Esto tomará tiempo, pero saldremos de esta guerra más fuertes que nunca, aseguró. Las declaraciones de Netanyahu tuvieron lugar mientras las fuerzas de defensa de Israel empezaban sus primeros operativos terrestres en la Franja de Gaza. Unas horas antes, Israel ordenó a la población de la parte norteña del enclave asediado que abandonara la zona para no impedir la ofensiva contra Hamas. A medida que parte de la población palestina huía este viernes en desesperada búsqueda de refugio, la oficina de comunicaciones de Hamas informó que al menos 70 personas, principalmente mujeres y niños, fueron matadas en ataques aéreos a los convoys que salían del norte de Gaza hacia el sur. El Ministerio de Salud local confirmó la información.